Bienvenidos amiguitos amiguitos y estamos en Planet Crafter, hoy vamos a continuar por donde dejamos en el capítulo anterior que si te lo perdiste te lo dejo en las tarjetas Tenemos ya 377 de índice de terraformación, eso quiere decir que ya tenemos desbloqueadas todas las tecnologías, es decir, os lo voy a enseñar, tenemos todas las tecnologías desbloqueadas Pero no solo eso, también he ido a la nave y a la puerta de fase y he colocado una célula de energía, resulta, esto es para que lo sepáis, que hace unos minutos estaba grabando y se ha dañado la grabación He perdido la webcam, mi sonido, pero por arte de magia el gameplay ha quedado intacto, entonces justo en este momento te voy a enseñar cuando coloco las dos células Y esas son las dos células que he colocado, pero resulta, vale, que he estado investigando un poco Y de momento la puerta alienígena o de piedra o como vosotros queráis decirle, no se ha abierto, vale Yo tenía la teoría que eran las dos naves, o sea, la del desierto y la del inicio y la puerta de fase, pero no, no se ha abierto la puerta Entonces, lo que vamos a hacer hoy, vale, porque estoy ahora muy confuso, vamos a explorar las dos naves Porque tengo otra teoría y a lo mejor, por lógica, es que, claro, sí, le has puesto la célula a la nave y a la puerta de fase Pero a lo mejor es para darles energía y que se abrieran puertas Es una teoría un poco rara, porque cuando he puesto la célula se ha escuchado un sonido, pero no se ha encendido Ni luces, ni nada de nada Entonces, como no me puedo fiar, un momento, porque, bueno, hay agua aquí delante Uy, ¿y este árbol? ¿Por qué apareció ahí? Entonces, como no estoy muy seguro de mi teoría, vamos a ir Es que estoy muy confuso, porque, claro, vosotros me dijisteis, no, es que la puerta esa se abrirá Entonces entrarás y sería como el final del juego, entre comillas Y yo me quedo en plan, bueno, si se puede entrar, será activando la energía de las naves Porque, claro, recordemos que la cosa esa está absorbiendo la energía de las naves que pasan cerca Entonces yo había pensado que a lo mejor, si activaba la energía de las naves, pues podría abrir la puerta, ¿no? Como que se activaría Así que, esta zona ya tiene energía Pero Quiero ¿Qué son esas cosas? Un momento ¿Eh? ¿No funciona la luz? No funciona la luz No, no podía encender la luz por algún motivo raro Vale, pero estas cosas no creo que funcionen A ver, la célula está colocada La célula está colocada Lo que tengo que mirar Si hay Si Espera, esta puerta estaba cerrada Ya veo para qué sirve la célula Vale, voy a ir primero a donde estaba la Claro, se han abierto puertas de esta La red Vale, 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 vale Lo pillo O sea, yo he puesto la célula aquí Que es lo que habéis visto hace un momento ¿Veis? Anda Vale, pues Exploramos este Que parece ser más Aunque también os digo que Vale Vale, voy a revisar Voy a revisar Eh, esto me viene bien Esto no me viene bien Esto me viene bien Eh Un momento ¿Esto qué es? Berenjena Vale, nada Vale, por aquí no hay nada más Me da cosa de que me salte algo en la cara ¿Sabéis? Ah, me quedo pillado A ver, ¿aquí qué hay? Ostras, esto ¿Semilla de árbol de tierra? ¿Tierra? Y terra Ostras, tierra Anda que leo bien yo, ¿sabéis? Me sirve Espera ¿Por qué esta nave tiene zeolita? ¿Me estás diciendo que los que se estrellaron Sabían de la existencia de la zeolita o algo así? No, no me acaba de quedar muy claro eso Ay, no Voy a coger hierro No quiero hierro No quiero hierro Vale, ¿aquí qué hay? Ostras Eh, la zeolita la voy a necesitar El hierro lo voy a dejar Agua Comida Y... Me tengo que llevar todo esto Mira, vamos a dejar aluminio Me voy a llevar la superaleación Sí, ya lo sé Nivel oxígeno bajo Vale, aquí hay un montón de cosas Ya vendré a por ello Pero ya está Solo es esto No hay nada así que me diga Mira, tienes una pista Porque tienes que hacer tal cosa Porque encontramos una puerta alienígena No sé Algo así Espérate que no sé salir Eh... Bueno, aquí en la entrada no había... No, eso es en la puerta de fase En la puerta de fase No, en la puerta de fase hay como un rinconcito Creo Creo recordar que hay como un rinconcito Y una puerta de esas redondas Vale Vale, vale Pues nada Eh... Continuemos Ahora voy a ir hasta la base Dejo las cosas Mira, creo que las voy a dejar Mmm... Mira, lo mismo hago un... Un... ¿Cómo se llama? Un ataque ya así a lo random Meto todo ahí Ya fuera de cámara lo ordeno Ay, que me choca contra el suelo Porque me quedo teletransportar, ¿sabéis? Es que no quiero dar todo el camino Eso es demasiado largo A ver Vamos a llegar a la base Eh... Pues no sé Es que ahora estoy intentando saber Qué tengo que hacer Para poder avanzar Para que, claro Más... Eh... ¿Cómo se dice? Más fases no hay En teoría Vamos a dejar el aluminio Voy a recoger dos de hierro Que he visto que tengo uno en el inventario A ver, voy a ponerlo aquí Una taquilla pocha Para guardar todo lo que me he llevado Eh... Ah... ¿No me deja? Ahora Vale, pues quiero dejar todo Todo esto lo voy a dejar de momento aquí Vale, me quedé objetos Y por si acaso Porque estoy viendo que me va a pasar Voy a hacer dos taquillas más Esto ya lo ordenaré fuera de cámara, ¿vale? Esto lo voy a hacer así En plan pocho Voy a poner así En plan... Ah... Creo que lo voy a poner Un poco No Lo pongo así Porque no sé Qué me voy a traer De... De la puerta de fase Vale, pues Me voy a teletransporte Y me voy a la puerta de fase Es que ahora estoy muy confuso Estoy pensando Cómo se supone Que voy a abrir El... La puerta esa Porque como habéis dicho Se abre Es un poco spoiler Y eso que os dije Que no hicierais spoiler Pero me dijisteis que se abre Vale A ver Puertas que se hayan abierto Esta no se ha abierto Siempre voy con lo de desconstruir En la mano Vale, aquí en momento nada Ostras Eh... ¿Qué pone ahí? Ah, es la caja Ostras Que lagazo Eh... ¿Por qué este sitio Da tanto lag? Oh Ah Beber agua ¿Qué es este? Uh Sitio nuevo Sitio nuevo Sitio nuevo Vale, vale, vale Oh Hombre Hombre Todo Me llevo todo A ver Esto La taquilla De las grandes Me llevaré Todo esto Esto Y esto Vale ¿Qué más hay por aquí? Esto Ya sé que quedarán Más puertas Pero como tenemos El teletransporte Dejar las cosas Es un momento Vale Parece que no me dejo Nada más Claro Yo estoy buscando Un objeto Una pista Algo Algo que me diga Que tengo que hacer Si no Me lo dejáis en los comentarios Sin spoilers Por favor Si me ponéis cosas En los comentarios Sin spoilers Me decís Prueba a hacer esto En plan así Como diciendo Se hace así Pero yo no te lo digo A lo mejor La puerta Tiene un mecanismo Diferente A lo mejor La puerta Solo se abrirá Cuando El planeta Este Terreaformado Pero lo veo raro Si me habéis dicho Que esa puerta Se abre Estoy confuso A ver Esto es una puerta Esta es la puerta Que como se abre No tenemos ni idea Lo que si tengo idea Es que aquí Es donde saco yo La superaleación Vale Pues ya estoy Aquí en la base Pues no sé Tengo una Una extra De célula Por si acaso Porque yo creía Que eran tres Creía que también Era aquel Pero ya veo que no Voy a ponerlo Con el pulsar Ya que Más o menos Es lo mismo Pues no sé Yo mensajes No tengo nada En teoría No Este es el último Creo que nos llegó Este es el primero Si este es el primero Este es el último Usa los extractores De minería En diferentes zonas Para extraer Minerales específicos Y Cohetes Son muy importantes Y te harán A mejorar Tu producción De Cifrado Vale Pues nada Pues eso Ahora mismo No sé No sé Por dónde Tengo que continuar Sinceramente No No sé Por dónde Continuar Porque Las naves Los trozos Pequeños De nave No tienen Nada O sea Aunque entre aquí Dentro No va a haber Nada Vale Pues lo voy a dejar Por aquí Voy a intentar Investigar Dentro del juego A ver Qué pueda hacer Porque ahora mismo Esto Es muy raro Estas puertas No se abren Ahí pone Radiación Qué sitios Son súper Pequeños ¿Veis? No hay nada Es que no hay Nada Vale Pues lo dejo Por aquí Agradezco A los que habéis Estado en el vídeo Si es así Dale me gusta Al vídeo Comentad A ver Cómo puedo Continuar Suscribiros Para no perderos Nada Y nos vemos En el siguiente vídeo O directo Deu No hay nada No hay nada No hay nada